Mucho más fácil, quizás, de interpretar que el anterior, ¿verdad? De alguna forma, un lenguaje mucho más directo que el otro. Si ustedes miran el primer soneto, en todo el soneto es una sola frase, ¿verdad? Aquí estamos, por lo menos, separando ideas en frases distintas. ¿Cuál es la trama de este? ¿A quién se está dirigiendo la poeta? ¿Es al observador, al espectador? ¡Al mundo! En perseguirme el mundo, ¿qué interesas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nos persigue el mundo? ¿Cuál es la cultura y la sociedad? La cultura y la sociedad, por ahí va la idea, un poco más. ¿Qué es el mundo? Puede ser el mundo europeo o puede ser el mundo americano. También. ¿Es más general? ¿Nos está diciendo Richard qué? Solamente hablando de, tal vez, del mundo en general, de las ideas, y cómo se... La vida, el mundo de las ideas... Las construcciones humanas, lo... ¿Cómo se llama esto? ¿Es el mundo? También es el planeta... Tierra. Tenemos un adjetivo que es terrenal. Y lo contrario de lo terrenal es lo celestial. Que es de cielo. Y en el cielo es donde está ese señor. Comparo. Entonces, lo terrenal, lo mundano, lo material, ¿verdad? Lo que pertenece al hombre se opone a lo celestial, lo divino, lo... ¿Verdad? El mundo de lo no material. ¿Verdad? Entonces, hay una diferencia entre lo terreno, la tierra, el mundo, y lo espiritual, podríamos decir. ¿Verdad? Entonces, en perseguirme el mundo, ¿qué interesas? Estas cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Todas las cosas materiales, que son también, entonces, los vicios, ¿verdad? ¿Qué interesas? ¿Qué interesas? Nos está diciendo Sor Juana, ¿verdad? Hay todas estas cosas del mundo que me persiguen. Y son todas cosas materiales, ¿verdad? Me tienta lo material del mundo. Me da tentación, ¿verdad? Temptation. ¿Eh? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? ¿Talía? Es como lo que cree el mundo que es belleza, no es que ella cree... ¿Por qué ella no cree que sea belleza? ¿Por qué? Es que, es en... Es en el próximo verso, es que... Dale, léeme el próximo verso, entonces. Es que yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así se siempre me quedan más contenta. Sí, síndrome material. ¿Has tenido la razón? Yo creo que ella lo que quiere decir es que el conocimiento, el conocimiento es el mejor regalo que él no puede tener más que la belleza física, más que lo más importante. El conocimiento es el mejor regalo que él no puede tener más que la belleza física, más que lo más importante. El conocimiento es el mejor regalo que él no puede tener más que la belleza física, más que lo más importante. El conocimiento, el entendimiento. ¿Cuál es la diferencia? Lo que todos ustedes están aprendiendo en esta clase, aunque les parezca mentira. Pero al final se van a dar cuenta. Gracias. Gracias. Gracias.